Hola que tal amigos de Motor Racing TV Bien hoy nos tocó estar en la rodada de 1200 sentimientos públicos Pues bueno, estamos en el bello estado de Hidalgo Exactamente en Mineral del Chico En donde pues bueno, como pueden apreciar Se vive un ambiente totalmente biker De respeto y de colaboración Inclusive pues bueno, tenemos cientos de motoclubes Con todos sus integrantes Y además miles de motociclistas independientes Y amantes de la motocicleta Así es que pues bueno, chequen nada más como está esto Tenemos grupos de rock, tenemos trucks Inclusive las mejores tiendas Wicamp también están presentes Tenemos juegos de coche para los motoclubes Pues bueno, que les puedo decir de aquí de Mineral del Chico Un espacio recreativo increíble Al cual tienes acceso únicamente 20 pesos Queda a dos horas de la Ciudad de México tomando la autopista Y bueno, una concentración biker con más de 2500 motociclistas Ya vimos el recorrido, ya vimos todo lo que hay Ya disfrutamos inclusive de la compañía Y del conocimiento de varios de nuestros bikers Que podamos ver alguien lanzándose de la tirolesa El ambiente que se vive definitivamente es único Así es que pues no se lo pierdan Vamos a ver en qué más nos encontramos por aquí Un saludo, chécalo